Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal, hoy exploraremos la comunidad de Pasaguay, un lugar donde la tradición agrícola se fusiona con las prácticas sostenibles para crear un futuro prometedor en el ámbito de la agricultura. Nuevamente iniciando un vídeo para cada uno de ustedes, en esta oportunidad nos encontramos en la bella comunidad de Pasaguay, en el bello municipio de Joyabaj, en el departamento de Quiché. En esta oportunidad realizaremos un recorrido mostrándole a cada uno de ustedes de todo el entorno de la agricultura que se realiza en este lugar. Sabemos que la agricultura últimamente en Guatemala se ha visto afectada por todos los precios que se están manejando en el mercado guatemalteco, de tal razón que hoy conoceremos con ustedes de las plantaciones que tiene esta bonita región. Así es que iniciamos con este recorrido, desde la bella comunidad de Pasaguay, en el municipio de Joyabaj, El Quiché. La persona que nos encontramos visitando tiene mucha experiencia en el entorno agrícola, de tal razón que tiene diversificación de cultivos, tal es el caso de granos básicos, producción de hortalizas y otros cultivos no tan tradicionales que tiene produciendo. Bueno, mi nombre es Amado Ramos y soy originario de esta comunidad de Pasaguay, en donde hemos estado trabajando con la agricultura, diversificando los cultivos de tal manera de que haya producción de muchas variedades. Por ejemplo, en el cultivo de tomate estamos manejando varios materiales, como es el Atitlán, el P52, está también el Tiral, está el Santiago Panchoy, que son los materiales que más se manejan en este lugar, y en el sentido del maíz, pues se manejan algunas variedades todavía, pero se están manejando ya híbridos, y los que más se están manejando es el Pioner y el Avanta. Estos materiales se han tenido y ahorita se están probando unos materiales nuevos que están trayendo otras empresas y los estamos poniendo a prueba y es los que tenemos aquí cerquita. Desde la bella comunidad de Pasaguay, en el municipio de Joyabaj, vamos a realizar un recorrido en esta bella comunidad, conociendo todo lo relacionado a la agricultura en este bonito lugar. En esta bonita comunidad existe lo que es una cuenca hidrográfica, con la que se utiliza para regar todos los cultivos de esta bonita región, tal es el caso de granos básicos, hortalizas y plantas frutales. La macadamia es un género de plantas nativas que proviene del país de Australia. Para los que no conocen el árbol de macadamia, en este preciso momento les presento uno. Este árbol es una planta frutal más que todo, en la cual produce la fruta que conocemos como macadamia, y en este lugar se produce de muy buena manera, tal es el caso acá, y Stephanie Álvarez de Granados. Esta es la famosa fruta de la macadamia, ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Todo esto es lo que se pierde, debido a que acá pues existen ardillas, que también ellas aprovechan este insumo que la naturaleza nos regala. Acá está esta nuez que ustedes pueden visualizar, es muy comercializada y exportada a diversos países. Estos árboles únicamente son para consumo de las familias de esta bonita región, que nos encontramos visitando, son aproximadamente unos 7 árboles los que nos encontramos en este entorno, pero más para allá pareciera que hay más árboles. Vean amigos, acá toda la macadamia que ya tienen preparada, para poderla vender y poderla consumir. El cultivo de maíz es uno de los cultivos más importantes y antiguos de Guatemala. La plantación de este maíz que nos encontramos visualizando en este momento, es una nueva variedad que están tratando de implementar en esta bonita comunidad. Nos comentan acá que la están más que todo probando, para ver cómo es que se da lo que es el elote. Y por lo visto, pues es una muy buena plantación y una muy buena productividad la que se tiene en este lugar. Acá podemos visualizar lo que es el código de la parcela que estamos visualizando. Maíz HR245, en la cual Disagro está más que todo dándole seguimiento a esta productividad que se tiene en esta región. Vean amigos, todos estos bonitos terrenos que tiene esta bonita comunidad acá en el municipio de Joyabaj. Terrenos que son muy bien aprovechados para la producción de diversas plantaciones, tales de granos básicos y hortalizas. Y la ganadería que también predomina en esta región de Joyabaj. Don Amado Ramos, que nos está acompañando en este recorrido, agradecerle acá en el video, porque está apartando de su tiempo para que nosotros podamos conocer esta bonita comunidad, acá en este bonito municipio de Joyabaj. A mis espaldas podemos visualizar otra parcela de maíz. Esta pues es una variedad Pioneer, como se le conoce en nuestro entorno. Esta semilla se puede conseguir en diversos agroservicios que se encuentren en nuestro municipio. Bien amigos, en este momento también visualizamos la parcela de maíz Avanta, en la cual se encuentran también acá unas plantas de aguacate. Acá podemos visualizar nosotros cómo se encuentra esta bonita parcela de maíz, con muy buena productividad acá en la región. Vamos a adentrarnos acá en la parcela de maíz. Vamos a visualizar lo que es una plantación de aguacate, que está completamente cargadita de este delicioso fruto. Podemos visualizar acá esta bonita planta que está completamente cargada de este delicioso fruto. El aguacate, ¿qué variedad es? Aguacate de haz. Este aguacate parece mantequilla a la hora que nosotros lo disfrutamos. Estos aguacates se encuentran en diversos mercados de Guatemala. Guatemala y se producen acá en esta bonita comunidad del municipio de Joyabá. Bien amigos, en este momento llegamos a otra parcela de maíz. Acá se pueden dar cuenta cada uno de ustedes, el proceso de crecimiento que es el que tiene. En la cual también pues hay como que asocio de cultivo en este lugar, donde también se encuentran otro tipo de cultivos. Acá pues son dos parcelas las que están, una ya que está con fruto, ya para poder ir consumiendo elotes y esta que estamos visualizando que se encuentra en proceso de crecimiento. El asocio de cultivos se está verificando que es muy bien utilizado acá en estas regiones, donde podemos ver que existen plantaciones de limón, plantaciones de aguacate y plantaciones de maíz. Todo esto en un mismo lugar de producción. En este momento acá las personas se encuentran cortando unos telotes de esta variedad de maíz. Avanta, acá se pueden dar cuenta ustedes de la calidad de este fruto, de la calidad de este grano que es muy utilizado en la gastronomía guatemalteca. La plaga del gusano cogollero que también es inminente en las parcelas de maíz, ahí se pueden dar cuenta ustedes de este gusano. La pitaya también conocida como la fruta del dragón, es una fruta exótica y muy colorida. También predomina la plantación de pitaya, acá se pueden dar cuenta ustedes la modalidad que se utiliza para la siembra y para que la planta quede sostenida y a la larga pues se pueda producir de una muy buena manera este delicioso fruto. Los residuos de llanta que se utilizan, que acá pueden darse cuenta ustedes, se utilizan con la finalidad para que la planta crezca hacia arriba y se pueda extender de una manera en la que las personas acá puedan venir a cortar todas las pitayas sin ningún problema. Ahí ya tienen listas las plantas de pitaya para irlas a sembrar a los terrenos que se encuentran en este lugar. La producción de miel es un proceso fascinante y esencial para la apicultura de la región. Bueno, como pueden ver, esto que vemos aquí es una caja tecnificada para abeja melipona. Aquí le decimos nosotros a abeja criolla. Entonces queremos mostrarle por qué es de que está por pisos. Estas abejas se comienzan a manejar así porque cuando se dividen si uno les da demasiado espacio ellos cierran esa área y entonces esto nos da chance a dejarles espacios adecuados para ella. Al principio empiezan a crecer. Cuando ya han crecido les ponemos otra alza como pueden ver y cuando ya han llenado esto les podemos poner otra y como es este el caso que ya tiene cuatro cuatro alzas y para el manejo de poder dividir una colmena de estas es mucho más fácil porque en estas dos alzas está la cría y reserva para ellas y lo que nosotros podemos cosechar para mieles son estos dos. Si queremos mostrarle aquí vamos a destaparla. ¿Cómo está ahorita? Bien amigos y acá se pueden dar cuenta cada uno de ustedes estas abejas pues no son peligrosas tenerlas en nuestro hogar y acá es como se van reproduciendo y acá también es donde se va reproduciendo la miel que nosotros comemos en nuestro hogar. Vean amigos y esta es la bonita vista que tenemos acá en la bella comunidad de Pazahuay acá se están visualizando todos los cultivos que se tienen y en este momento también hay una hermosa casa que estamos visualizando acá compartiéndole a cada uno de ustedes lo que es acá este bello lugar aquí se pueden dar cuenta ustedes de esta casa estilo colonial que encontramos recorriendo en esta bonita comunidad ahorita estamos visualizando unos hermosos gallos de color blanco si ustedes saben la raza déjenlos en los comentarios para que nosotros también conozcamos de cada uno de ustedes estos pues nos están comentando que ya los tienen acá de hace años es una manada de unos hermosos gallitos de color blanco la cola de estos gallos es demasiado larga y pues la raza no la tenemos identificada y con